Así lo digo, ¿Arisu o Arisú? Arisú 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 Arisú, muchachos, se llama Gente de Accionar Sáquenle por misas, muchachos Sáquenle por misas, muchachos, se llama Pa' seguir en la cotonera De buscar a mi bebé Hoy la queremos prestar Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora acá lo la abandona Traigas unas peces Y me llenen a trocola De cerveza Y whisky to pan pasar ¡Arisú, muchachos! ¡Salud! Siempre ando contento Y si enemigo hace eso no me quita suelo Una superona pajarada en mi tenero Y si tienen un problema Discuten con mi carnal Soy bien tranquilo Pero no se me ven que me arrema algo más eso Vamos paso a paso subiendo Y si enemigo hace eso no me quita suelo Me gustan las puertas claras Porque limpio hace jalar Búscate en Las Vegas Señor de la vida Cuando visito la cadena Me gusta en la ruta Levantar a la polera Y en el cielo Me la ha sabido repar Yo soy gente de accionar Y se llama compadre